Esta mañana han visitado las instalaciones de esta casa el alcalde de nuestra localidad, José Manuel Fernández, junto al primer teniente de alcalde, Agustín Vargas, para asistir a una entrevista en la que hemos tratado uno de los problemas a los que se enfrenta nuestra sociedad en estos momentos, la sequía acuciante que se vive en nuestra comunidad. Los representantes municipales han aprovechado para recordarnos la importancia de la concienciación sobre el ahorro de este líquido esencial en nuestras vidas y también para hablarnos de las medidas que ya se están tomando para evitar el despilfarro y ahorrar agua. También tuvimos tiempo para disertar sobre las campañas puestas en marcha desde el ayuntamiento, entre ellas el spot creado desde los medios de comunicación locales. El primer edil también se refirió a las sanciones que se impondrán a quienes no cumplan con lo establecido con el fin de reducir el despilfarro de agua en el término. Efectivamente, estamos hablando de algo muy serio como es el agua, no nos cansaremos de repetirlo. Felicitaros por esta campaña que apoya nuestra iniciativa de información pública de esta necesidad, pero nosotros quiero decir que vamos a ser desde el ayuntamiento, vamos a ser inflexibles. A nosotros la Junta de Andalucía y el propio día a día nos obliga a cumplir ciertas normas. A nosotros nos piden unas restricciones, la presión del agua está bajando, necesitamos reducir el consumo de agua y estamos observando, pues por las diferentes informaciones que nos llega también de vecinos que son conscientes del verdadero problema que tenemos, pues nos llegan informaciones del mal uso de agua, fundamentalmente en los riegos, en urbanizaciones, en piscinas, etc. La policía local tiene orden estricta, al igual que la concesionaria del agua e hidralia, de proceder a esos cortes y por supuesto a llevar adelante la apertura de expedientes y expedientes sancionadores que terminarán con importes muy importantes económicos. Llevamos desde este verano, como decía, desde la Junta de Andalucía se nos pide una restricción respecto al consumo de agua que tenemos global como población, se nos pedía una reducción del 10%, no fuimos capaces de cumplirla, nos quedamos en el 8,74, ahora se nos pide el 20% y los medios municipales no dan para más. El corte de agua en las fuentes o en otros sitios o en el propio consumo de los hogares no es suficiente, se ha detectado que nuestra fuga, nuestras pérdidas y nuestro derroche de agua está en zonas determinadas del municipio como pueden ser urbanizaciones y ahí hay que consolidarlo. En cuanto a las campañas de concienciación, pues estamos en lo mismo, en breve, vosotros estáis trabajando en ella hoy mismo y nosotros desde el Ayuntamiento pues vamos a poner en marcha también un vehículo que estará en la calle con unas imágenes gráficas y con sonidos y mensajes para que todos intenten sumar su granito de arena y su esfuerzo en cuidar nuestro agua. Antes de finalizar, les presentamos el spot que verán en nuestras pantallas y redes sociales desde hoy mismo. El agua es un bien de todos y ahora más que nunca hay que cuidarla. La sequía que sufre nuestro país y especialmente la zona en la que nos encontramos hace que tengamos que ser estrictamente responsables. Por eso te pedimos que no valdees calles, fachadas o cualquier otra superficie privada. Que no laves el coche fuera de los establecimientos autorizados, que evites las fuentes ornamentales que no tengan circuito cerrado y que revises los grifos o cisternas que goteen, ya que así conseguiremos un ahorro importante. Es un mensaje del Ayuntamiento de Manilva promovido por la Delegación Municipal de Medios de Comunicación.